¿Cómo están? Les habla Elmer Hermosa Jr. del Grupo Cunan Runa. Hoy día vamos a conocer más de nuestros integrantes del grupo. ¿Cómo están hermanos? Yo me llamo Cristian Hinojosa, interpreto el instrumento del bajo en el Grupo Cunan Runa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gael Loaiza e interpreto los segundos vientos en el Grupo Cunan Runa. ¿Cómo están hermanos? Mi nombre es Harold Muriel, interpreto la segunda guitarra y la segunda voz en el Grupo Cunan Runa. Mi nombre es Yasmany Mendoza y soy el encargado de los primeros vientos en el Grupo Cunan Runa. Yo soy Elmer Hermosa Jr., interpreto la primera voz y el instrumento del ronroco del Grupo Cunan Runa. ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Tiago Taborga, interpreto el charango en el Grupo Cunan Runa. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adalit Condori y estoy encargado de interpretar la percusión menor del Grupo Cunan Runa. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Jaya y soy el encargado de la primera guitarra en el Grupo Cunan Runa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Guarayo Arnés e interpreto la batería en el Grupo Cunan Runa. ¿Qué tal? Mi nombre es...